El día de hoy te traigo un vídeo interesantísimo a este canal de MonitoreTC porque estaremos hablando de los tokens en la red principal de Bitcoin que son estos llamados BRC20 que tuvieron una etapa de furor en las primeras semanas, una cosa de locos, ahorita mismo se ha calmado algo y es momento de aprender de este tipo de monedas, saber dónde las podemos comprar, dónde las podemos adquirir porque seguramente muchas de ellas estarán dando retornos muy muy altos. De hecho ya hay personas acumulando varias de estas monedas porque se está moviendo un volumen de verdad muy interesante, así que mi idea con este vídeo es que sepas cómo adquirir este tipo de monedas y dónde lo puedes hacer. Si quieres hacer más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, te traigo un vídeo que no te vas a poder perder porque vamos a estar hablando sobre los tokens dentro de la red principal de Bitcoin catalogados como los BRC20 tokens. Algunos de ellos inclusive ya están listados en intercambios de criptomonías muy grandes, lo que me hace pensar de que varios de estos tokens, varias de estas monedas que vemos hoy acá van a estar listados en los principales intercambios de criptomonías en el futuro. Lastimosamente al inicio este tipo de monedas son muy especulativas, así que te pueden hacer ganar mucho dinero o te pueden hacer perder también mucho dinero, pero como ya pasó la etapa de furor, la idea es básicamente estudiar, aprender cómo podemos hacer dinero con este tipo de proyectos y efectivamente hacerlo. En este momento te estoy mostrando una página web muy interesante que te muestra los principales tokens de la red de Bitcoin que se llaman BRC20, donde algunos de ellos ya están listados en los principales exchanges de criptomonías y ya te voy a estar diciendo en periodos bastante cortos de tiempo cómo ha fluctuado esta moneda. La moneda principal de este tipo de tokens es esta que se llama Ordi y fíjate el volumen que esta ha tenido en las últimas 24 horas, hablamos de 197 millones de dólares, lo que quiere decir que entre compradores y vendedores han estado adquiriendo este tipo de monedas Ordi por un valor de 200 millones de dólares prácticamente en las últimas 24 horas. Si le damos clic allí podemos ver inclusive la gráfica de precios de esta moneda que salió hace nada, hace absolutamente nada, tiene 21 millones de monedas en el mercado y fíjate que ahorita mismo el precio al menos de esta moneda ha estado aumentando a lo bestia en las últimas semanas y es básicamente un token muy nuevo. Ok, apenas salió el 2 de abril del año 2023 a precios inferiores inclusive a los 0,1 dólares. Obviamente a medida de que estas personas se dieron cuenta del potencial que podían llegar a tener este tipo de tokens dentro de la red de Bitcoin, empezaron a meterle dinero y la subieron muy rápido. Ok, hizo más de 10x en cuestión de días. Ok, inclusive en un mes ya tenía más de 10x, pasó de 0,1 dólares a 1 dólar y ya para básicamente el mes de mayo se volvió loco el mercado y empezaron a comprar este tipo de monedas BRC20. Y yo te estoy haciendo el video obviamente no en el furor cuando todo el mundo está entrando y cuando todo el mundo quiere saber de ello, sino cuando más bien las gráficas están corrigiendo, la gente se está desinteresando y ahí es el momento de aprender en el que nosotros debemos hacer nuestra investigación para lograr conseguir ganar dinero ya en el futuro. Ok, en este caso esta moneda de Ordi ya la puedes comprar inclusive en los principales intercambios de criptomonedas, pero la idea no es comprar a precios de 22, de 25, de 19, sino obviamente irla acumulando a precios muy baratos en caso de que creas que este tipo de tokens tiene potencial. Aunque efectivamente la red de Bitcoin no se hizo para crear tokens dentro de ella, simplemente es una forma en la cual la gente crea proyectos y si confías en ellos puedes comprar ese tipo de monedas para en un mediano largo plazo salir a vender a un precio muy mayor. Ok, en este caso en un corto plazo, en cuestión de meses, la moneda pasó de 0,1 a 25 dólares y obviamente mucha gente hizo dinero con ella. Ok, ahorita mismo tenemos la oportunidad no solamente de acumular la moneda Ordi, sino todas las monedas que salen dentro de este sitio web que empiezan en precios relativamente baratos. Se pueden ir acumulando este tipo de monedas muy, muy baratas y te voy a estar diciendo cómo puedes hacerlo. Ok, pero la idea de este video es informativo, no es consejo de inversión ni financiero porque entiendo que el riesgo que se corren este tipo de monedas es muy alto. Podemos estar comprando una moneda, por ejemplo, esta Maxi a un precio hoy de 0,44 y mañana puede estar a cero o por el contrario, esta moneda de repente puede estar en 7 dólares. Ok, o sea que de verdad es una locura cómo se está moviendo eso ahorita porque en realidad casi todos los proyectos que se están moviendo aquí son meme coins que no sirven para absolutamente nada, solamente para especular. Inclusive aquí en el número 3 tenemos una moneda que se llama Punk que ha llegado a un precio de 200 dólares. Inclusive proyectos muy serios que tenemos en el mercado cripto ahora mismo no llegan ni siquiera al dólar y esta es una moneda que está dentro de la red de Bitcoin que ya ha acumulado 202 dólares dentro de su precio. Ok, inclusive si le damos clic allí podemos ver la gráfica histórica de por ejemplo este proyecto que es la moneda 3 del mercado. Fíjate que empezó con un precio de 90 dólares, cayó muy rápido a 10 dólares, como te digo es un mercado demasiado especulativo, pero luego de costar 10, 15 dólares que en estos momentos creo que estamos en buenos momentos de compra en algunas monedas porque han bajado bastante. Fíjate que después de estar en 10, 15 dólares empezó a subir y llegó hasta los 1000. O sea que una locura porque pudo haber pasado inclusive el precio de lo que sería la criptomoneda Ethereum que es la 2 del mercado de criptomonedas. Obviamente este es un token que solamente tiene 10,000 monedas de supply y por eso es que creció tan rápido apenas salió. Ok, en estos momentos ha venido retrocediendo muchísimo, inclusive ya la gente ha perdido el interés, el furor de este tipo de monedas y es el mejor momento sinceramente para aprender y meterse a ver exactamente qué hay detrás de este tipo de monedas. Hay solamente una moneda en estos momentos que puedes estar comprando sin ningún tipo de problema en intercambios grandes que es esta llamada Ordi. Que básicamente la inversión en este tipo de monedas te da una diversificación importante en lo que serían las monedas BRC20 porque cuando empieza el furor otra vez de comprar meme coins dentro de esta red casi todas empezarán a pasar por la red de Bitcoin y la moneda Ordi se verá influenciada en su nivel de precios. Actualmente tenemos esa moneda ya listada dentro del intercambio de criptomonidas OKX que aprovecho para dejarte el link abajo en la descripción por si quieres estar comprando y vendiendo activamente este tipo de monedas. Yo la verdad es que le he sacado un muy buen capital pero más que nada en futuros porque no es una moneda que me interese tanto acumular para el largo plazo. Sí que hay muchas personas que están diciendo que esta moneda puede dar fácilmente desde aquí un 10X, un 100X pero la verdad es que Ordi en su nivel de precios ya lo dio. Ok, o sea si vas a la gráfica efectivamente de la moneda Ordi te darás cuenta de que esta ya dio un 100X, ok, ya los dio. O sea empezó un precio de 0.1, estuvo en el mismo mes ya a un precio de un dólar, ahí ya dio un 10X y ya cuando llegó a los 10 dólares dio un 100X, ok. Inclusive llegó a dar hasta un 250X en su precio máximo, inclusive cuando la listaron en OKX el precio llegó a 17. O sea que aquellas personas que compraron a 0.1 a un dólar hicieron más de 10X sin ningún tipo de problema. Así que igual comprar en estos precios no sé si sean los mejores momentos de compra pero podría ser buenos momentos para irla acumulando. La verdad es que yo no me he metido a comprar al menos en spot, fíjate que no tengo ninguna cantidad de Ordi disponible, solamente tengo mi balance en USDT para hacer operaciones. Pero sí que me he aprovechado muchísimo de la volatilidad que tienen este tipo de monedas para hacer trading en el mercado de futuros. De hecho te puedo pasar un pantallazo de la operación que nosotros hicimos en Short que de hecho la estuvimos compartiendo en nuestro canal de Telegram arroba monitor inversiones que fue en el par Ordi USDT. Nos apalancamos en Short 8X para sacar 55 dólares de rentabilidad y la verdad es que no estuvo nada mal porque esto fue en un periodo literalmente de horas. Así que conseguimos un muy buen resultado simplemente entrando a un precio de 16.43 y vendiendo en 15.99 e inclusive si hubiésemos dejado corriendo esa orden de Short hoy por hoy estaremos consiguiendo creo que más de 1000 dólares de ganancias sinceramente porque la abrimos y cerramos muy rápido porque la volatilidad de estas monedas son muy muy grandes. Pero en estos momentos inclusive estamos viendo que la moneda de Ordi cuesta 8 dólares y nosotros nos metimos en un Short a 16. O sea imagínense el nivel de ingreso que hubiésemos tenido si simplemente hubiésemos aguantado esa posición mucho más tiempo. Pero bueno al final la idea de hacer trading en futuros es abrir y cerrar rápido y cobrar nuestro beneficio. Pero simplemente les dejo acá el dato que dentro del intercambio de criptomonedas OKX que tienes el enlace abajo en la descripción puedes comprar la moneda principal Ordi. Ok si quieres llegar a comprar las demás ok tienes que enlazar básicamente tus billeteras con Web3 y aquí en el intercambio de criptomonedas OKX también si le das a la sección de billetera puedes llegar a conseguir el marketplace de Ordinals ok que básicamente está dentro de la sección de billetera. Si vas allí en la sección de mercados vas a conseguir justamente los Ordinals ok es simplemente darle clic aquí a OKX luego a billetera luego a mercado le vamos a dar clic a mercado y aquí te va a salir todo el mercado básicamente que existe dentro de la Web3. Aquí te sale Ordinals ok y allí puedes conectar tus billeteras para conseguir comprar este tipo de monedas que son BRC20 tokens. La verdad es que OKX está integrando muchas cosas interesantísimas del mercado de criptomonedas más que nada cuando se ven a este tipo de proyectos muy nuevos que pueden dejar altas rentabilidades en el futuro. Acá puedes comprar todo ese tipo de monedas inclusive consigues por ejemplo la moneda de Pepe pero dentro de la blockchain de Bitcoin ok y si por ejemplo le damos clic allí te vas a dar cuenta que hay muchas personas vendiendo sus Pepe ok. Están vendiendo por ejemplo acá 6.090 Pepe por 0.12 centavos de dólar por cada uno de ellos y te da 733 dólares si quisieras comprar esa cantidad de Pepe y dejarlas dentro de tu billetera ok dentro de tu billetera de Bitcoin. Acá también tienes 3.000 Pepe que están vendiendo un precio de 0.12 y te darían 361 dólares si quisieras comprar esto y bueno al final hay muchísimas ofertas en las cuales puedes estar comprando este tipo de monedas y claro está necesitas tener BTC lógicamente como se está moviendo todo en la red de Bitcoin todo obviamente lo compras con Bitcoin ok compras Pepe con Bitcoin compras Ordinales con Bitcoin compras Punks con Bitcoin o sea todas estas monedas las puedes comprar con esa moneda ok y lógicamente si las personas van comprando a 0.12 van a empezar a subir el precio luego a pasar a 0.14 0.15 0.16 y lógicamente así va subiendo el precio de este tipo de monedas. Luego tú puedes dejar una orden de venta dentro también de la página web de OKX ok que enlazas a ella con tu billetera ok dentro de la red de Bitcoin y así puedes ir vendiendo este tipo de monedas. Creo que es muy interesante este ecosistema para irlo estudiando lógicamente ahorita como estás viendo el mercado inclusive en la moneda de Ordi ok estamos viendo que no es el momento de FOMO no es el momento en donde todo el mundo se está metiendo en este tipo de proyectos sino más bien cuando ya han corregido bastante desde los 25 dólares más o menos que estuvo como precio máximo de Ordi ya está en los 8 y llegó a los 6. O sea que todavía puedes seguir bajando muchísimo más y es el momento de aprender de este tipo de proyectos para una vez si se dé el furor gigante en un bullroom en un hipotético bullroom que llegue dentro de 1 o 2 años se puede hacer mucho dinero con este tipo de monedas BRC20 ahí les dejo el dato cualquier comentario cualquier sugerencia déjenmelo acá abajo en los comentarios y la página web donde puedes conseguir todo este tipo de monedas BRC20 tokens se llama BRC un símbolo de menos 20.io ok ustedes colocan eso en Google y les va a salir esta página web donde te muestran todos los días las mejores monedas para invertir dentro de lo que sería la red de Bitcoin y creo que hay muchísimo potencial en esto a largo plazo porque obviamente la mayoría de estos proyectos ahorita mismo son meme coins o sea que no hay mucho detrás pero se pueden comprar la verdad con 100 dólares con 30 dólares con 10 dólares inclusive varias de estas monedas que posiblemente en una etapa de bullroom en una etapa de furor de este tipo de monedas BRC20 te pueden dejar retornos de más de 10x 100x ustedes mismos lo estuvieron viendo en la gráfica con la moneda principal de Gordi y perfectamente eso puede llegar a pasar con muchas de estas monedas que ustedes ven acá hoy a precios de centavos así cuando empezó Bitcoin también empezaron monedas como Dogecoin como Litecoin que básicamente hoy cuestan bastante más que en sus inicios y creo que hay muy buena oportunidad para hacer dinero aquí yo voy a estar investigando muchísimo más y te lo voy a traer en este canal de MonitorBTC espero este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!